Recordemos ahora que el exmandatario y asambleísta nacional electo por el partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, arma su propio bloque y aspira a reunir a 19 legisladores alrededor de lo que será la bancada ética política en la nueva Asamblea Nacional, que se instalará el próximo 20 de noviembre, para completar el periodo 2021-2025. Para dialogar precisamente sobre este tema, estamos ahora con el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta electo por Sociedad Patriótica. Coronel, buen día, bienvenido a U Noticias, le saluda Javier Méndez. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de un saludo a todos los ecuatorianos. A ver, nosotros estamos conformando una bancada que se la puso por nombre Ética Política, en la que nos hemos autoconvocado a algunos asambleístas que justamente queremos cambiar la imagen de la Asamblea Nacional cumpliendo las finalidades que tiene un asambleísta, que son las de legislar, es decir, hacer leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano y tenemos propuestas concretas para combatir con mano de hierro a la delincuencia, a la corrupción y con empleo y con ofrecimientos y alternativas de trabajo en la otra mano para combatir el desempleo. Y también a fiscalizar al gobierno actual y a los gobiernos anteriores, porque la mejor manera de colaborar con un gobierno, y nosotros vamos a colaborar con el presidente electo Daniel Novoa, es fiscalizar a sus ministros para que cumplan con su función, para que no estén de vagos, fiscalizar a las empresas públicas para que no suceda lo que hoy está pasando en el Ecuador. El Ecuador tiene apagones. Si hubiera habido fiscalización al Ministerio de Energía y Minas, no tendríamos apagones. Las carreteras de varias provincias del país están intransitables. Si hubiera habido fiscalización, la situación sería diferente. Las medicinas. Primero, que no existen medicinas en los hospitales públicos. Y segundo, que las medicinas en el Ecuador valen el doble que en Colombia. ¿Qué pasa, ecuatorianos? ¿Hay algún negociado? ¿Hay algún acuerdo por debajo de la mesa con las empresas farmacéuticas? Ahí está el trabajo de los liquidadores. Y esa es la función que nosotros vamos a desempeñar dentro de la bancada, dentro de la mayoría o fuera de la mayoría. Coronel, ¿cuánto de esto va a poder alcanzar en menos de 17 meses? ¿Y por dónde va a empezar el trabajo de esta bancada? Bueno, hay varias prioridades y varias urgencias que tendremos que definir, ¿no? ¿Cuáles son, repito, y disculpen la redundancia, cuáles son las más urgentes? ¿Cuáles son las más prioritarias? Y hay que aprobar, por ejemplo, leyes que están ya para segundo adelante, como la ley de gestión de riesgos. Esta es fundamental para enfrentar no solamente el fenómeno del niño, sino también para enfrentar posibles deslaves, erupciones, catástrofes naturales que puedan existir en el Ecuador. Como dicen los técnicos, es mejor prevenir, es mejor gastar un dólar en la prevención que gastar 10 dólares en la reparación. Entonces, estamos en una relación de 10 a 1. Igualmente, hay el proyecto de la ley de extinción de dominio, que también habrá que aprobarla, y nosotros pues tenemos algunas propuestas, como por ejemplo, la ley de investigación, de justificación y de confiscación de bienes. Esta ley suple la falta de la ley de extinción de dominio, que entra en vigencia desde cuando se apruebe, 2023 para adelante. Pero ¿qué pasó con los que robaron antes? Entonces, con esta ley que nosotros proponemos, el Estado ecuatoriano investigará fortunas sospechosas, por ejemplo, y si no se justifican cómo se hicieron esas fortunas sospechosas, serán incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano, y estos malos funcionarios públicos pasarán a órdenes de la justicia ecuatoriana. Eso es lo que a nosotros nos anima desde la Asamblea Nacional, y en ese tema de fiscalización y de legislación, no les vamos a defraudar a los ecuatorianos. Yo sé que no es fácil, y por eso también soñamos, ojalá, con tener en la Asamblea una superbancada constituida por 138 asambleístas, 137 legisladores, más del colegislador que es el presidente de la República. Yo sé que este es un sueño, pero si este sueño sería realidad, en cinco meses ecuatorianos tendríamos otro país, tendríamos un Ecuador en crecimiento, un Ecuador con inversiones productivas, un Ecuador ejemplo de seguridad en América y en el mundo. Es un sueño, pero hay que soñar para que las grandes empresas, los grandes proyectos se hagan realidad. Precisamente, que de la promesa pase a la acción y al cumplimiento. Insisto, coronel, el tiempo es bastante corto y ya apremia a trabajar. Ahora, restan dos semanas para que la Asamblea retome sus funciones tras casi siete meses, precisamente de esto, de ausencia y de falta de trabajo en el legislativo. Y cada vez es más fuerte también el rumor de una presunta alianza legislativa entre ADN, el movimiento del presidente electo Daniel Novoa, la bancada oficialista. También con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que tendría la finalidad de captar la presidencia del organismo. ¿Cuál es su pronunciamiento respecto a este tema, coronel? A ver, dos posiciones clarísimamente diferenciadas. La una posición es que es legítimo que conversen, que hagan una mayoría para distribuirse las autoridades en el Congreso o en la Asamblea Nacional. Para eso es legítimo, no tenemos absolutamente nada que mencionar al respecto, porque para eso vamos a la Asamblea Nacional, para elegir un presidente y para elegir gente en las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. Eso clarísimo, no tenemos nada que objetar, tienen todo su derecho a conversar. El otro plano, si es que esas mayorías son para tomarse por asalto la fiscalía, la contraloría, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la contraloría, pues ahí nos vamos a oponer de manera frontal, porque para eso no es la democracia. La democracia no es para que haya impunidad, la democracia no es para perseguir a los opositores políticos, así sean inocentes. La democracia es para perseguir delitos, no para perseguir personas, y nosotros pues obviamente estamos en esa línea, y por eso hemos mencionado que podemos conversar con todos los legisladores, y he ido más allá, hablo de una mega bancada de 138 legisladores, porque los proyectos de ley se apoyan, perdón, se aprueban con votos. Yo no saco nada diciendo no voy a dialogar con usted, no voy a conversar con el de acá, voy a necesitar esos votos para aprobar la cadena perpetua en el Ecuador y combatir a los políticos ladrones, para sancionar con cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, para sancionar con cadena perpetua a los sicarios, a los violadores de niños y de niñas, voy a necesitar votos. Entonces, tengo que dialogar, tengo que conversar con todos los asambleístas. Bien. Seguimos con el coronel Lucio Gutiérrez, parece que ha perdido conexión. Ahora, lo escuchamos, coronel. Por supuesto, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con esa posición. Ahora, coronel Gutiérrez, el diálogo político, lo que usted está mencionando, no es la única herramienta, por supuesto, válida que tiene la democracia, pero hablamos de líneas también, pero hay una línea roja que el presidente electo, Daniel Novoa, no puede pasar por alto y es evitar precisamente la impunidad, que sea ese trasfondo de los pactos y alianzas. Usted incluso lo ha dicho, ¿no? Si el correísmo tiene una agenda de impunidad, Novoa tiene aproximadamente 86 asambleístas que buscan todo lo contrario, porque los ecuatorianos están cansados de que haya corrupción en la justicia y también impunidad, coronel Gutiérrez. Sí, efectivamente, eso lo hemos mencionado. Y aquí un poco decirles a los asesores del presidente de la República que una cosa es gobernabilidad y está muy bien, pero otra cosa es impunidad, que se mide en el espejo de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, por tratar de terminar sus cuatro años a como dé lugar y tratar de conseguir gobernabilidad, miren cómo termina, repudiado por la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, el objetivo de un presidente no es durar los cuatro años. Yo hubiera querido durar los cuatro años, pero para durar los cuatro años, ¿qué tenía que hacer? No encarcelar a cinco banqueros ladrones del dinero de los ecuatorianos, no recuperar un solo dólar de la plata que esos banqueros ladrones le robaron al pueblo ecuatoriano cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos en los bancos en 1999. Tenía que hacerme de la vista gorda ante los deudores morosos del pueblo ecuatoriano. Yo hice lo contrario y eso me costó el puesto. Encarcelé a cinco banqueros, recuperé más de mil millones de dólares de la plata que robaron esos banqueros e incauté bienes entre ellos a Juan José Pons, entre ellos al hermano de León Férez Cordero. Esto hizo que se levante la bancocracia liderada por el ingeniero León Férez Cordero, que en paz descanse. Compraron, y esto es literal, compraron a los generales traidores del mando militar del año 2005 y ellos, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Agua, del general Hernán Ayala y sus jefes de Estado Mayor, son los responsables de lo que hay en paz en el país. Ellos son los responsables de que ahora tengamos un narcoestado. Ellos son los responsables del debilitamiento de fuerzas armadas, porque ellos, que eran generales, no quisieron apoyar a un coronel que no era solamente coronel, era el presidente de la República, el comandante en jefe de los ecuatorianos. Pero por esa soberbia, por esa vanidad de estos generales y vicealmirantes traidores, miren cómo está el país. Pero yo me siento orgulloso de haber actuado de esa manera, que me costó el puesto y que me costó la cárcel, pero lo que me duele es lo que le ha costado al país. Coronel, en otro tema, uno de los que ya han hecho público su interés por captar la presidencia de la Asamblea Nacional es precisamente Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano. Se ha encargado de establecer vínculos políticos para lograr el objetivo que, recordemos, le fue esquivo ya en el 2021, tras la ruptura del pacto de UNES, pues que tenía también el movimiento, creo, de Guillermo Lazo. ¿Cuál es su pronunciamiento respecto a esto? ¿Cuál es la posición de su bancada y de Lucio Gutiérrez como asambleísta? Como lo dije hace un momento, en la Asamblea se eligen autoridades por votos. Si ellos tienen los votos, nosotros no tenemos nada que hacer, simplemente respetar esa decisión mayoritaria. En lo que sí tenemos que actuar es que esa mayoría se desvía y comienza a tratar de tomarse por asalto las instituciones especialmente de justicia. Ahí sí nosotros vamos a actuar, ahí sí nosotros vamos a denunciar. Y yo no solamente soy de palabras, yo soy de hechos. Yo actué el 21 de enero del 2000, sacrificando mi carrera militar. Soy el único presidente en el mundo que estando el gobierno golpista en el poder, que estando los generales golpistas en el poder, vine a la cárcel, vine al penal García Moreno a dar la cara, como tiene que hacer un patriota, un hombre honrado, un presidente de honor. Entonces, pues con esas mismas convicciones, nosotros denunciaremos y lucharemos si es que pretenden, por ejemplo, tomarse el Consejo Nacional Electoral para seguir ganando con fraude las elecciones. Si es que pretenden tomarse el Tribunal Contencioso Electoral para que siga persiguiendo partidos políticos como sociedad patriótica. Ecuadorianos, ocho años. No nos dan a Sociedad Patriótica el Fondo Partidario. Ocho años con legule y hadas. La mayoría del Consejo Electoral y la mayoría del Tribunal Contencioso Electoral, presidida por un nombre, no se olviden, el doctor Fernando Muñoz, que persigue a Sociedad Patriótica. Y las leyes son para cumplirlas. Y la ley dice que Sociedad Patriótica es uno de los seis organizaciones políticas que tiene derecho al fondo partidario. ¿Por qué le dan a los otros? ¿Y por qué ocho años no le dan a Sociedad Patriótica? Esto es lo que no puede seguir existiendo en el Ecuador. Coronel, sí. Por último, hablando de presidencias, vicepresidencias y de cárcel, ¿no? Jorge Glass Espinel ha mencionado, pues, ya varias veces que quiere que la Asamblea, la próxima Asamblea, autorice su próximo juicio penal, intentando dilatar la formulación de cargos en su contra, por supuesto peculado en el caso de la reconstrucción en Manaví. ¿Cuál va a ser la posición también de Lucio Gutiérrez en este tema? Mire, este es un tema ya juzgado, este es un tema que está en marcha, y no podemos nosotros oponernos a la justicia en aras de una función, en aras de una presidencia, vicepresidencia, puestos en el CAL, o presidencias en las comisiones. Justamente ahí están los límites éticos, justamente ahí están las líneas rojas, y no podemos por la vanidad de ocupar una función en la Asamblea Nacional, olvidarnos de estos principios que, repito, son eternos, y que Lucio Gutiérrez los ha defendido toda la vida, y hasta ha sacrificado su carrera militar, ha arriesgado su vida, ha arriesgado la tranquilidad de su familia, por defender estos principios que son inclaudicables. En eso no vamos a ceder ni un milímetro, ecuatorianos, no les vamos a defraudar, así como nunca les defraudamos en la presidencia de la República, haciendo el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, en resultados, en cifras, tanto en la parte económica como en la parte social. Hoy pretendemos hacer la mejor Asamblea, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de defensa de los valores, que, repito, pues son eternos, y persiguiendo siempre que haya justicia. Listo, coronel. Listo, coronel. Agradecemos su entrevista, pues ya estaremos pendientes precisamente de todas esas promesas que menciona usted una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional. Dada la invitación a una próxima ocasión, coronel Gutiérrez. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, mi Ecuador. Ocho horas veinticinco minutos. Hemos estado con el ex presidente y asambleísta electo por Sociedad Patriótica, coronel Lucio Gutiérrez.